Vamos a ver esto, que los chinos están en vez de buscar nada más y nada menos. Dime tú. Estas son las imágenes que han salido. Parece que las personas viven como las antenas, ¿no? Sí, eso es como una cúpula ahí con una antena... Parece una cosa soviética. Mira los satélites, baby, los troncos de satélites. Uy, ¿quién habrá grabado eso por tu madre? ¿Tienes? Ahí va. No, que saos. Sé que es militar. Como podemos pasar. Ay, menos si no están sin dinero también, ¿eh? ¿Por qué? No hay por un cartelito. Ahí va, ahí va, entregaba documentos y me entiendo, tornaba ahí. Y aparte, para entrar ahí tienes que tener un acceso. Es decir, que tienes que tener una contraseña. Todo, ya que en Cuba se sabe todo. Tú no... ¿Entiendes? El cubano no se ha acabado para nada. Eso así. Una contraseña, ¿no? Como que saltar... Como que saltar la rejita, basta, ¿eh? Contraseña. La contraseña, contraseña. Me encanta el outfit de él, pero pónmelo, pónmelo. Sí, sí, sí. El outfit de él es militar, o sea, pobre. La única ropita que tiene es militar. Es militar. Quiero ser que el antecampo lo usa porque es fuerte. Y una gorrita Supreme, o Supreme, como se diga. Una copia de Supreme. O sea, militar pero fashion, ¿eh? O campesino pero fashion, ¿ok? No cualquier cosa. Esto me encantó. Esto me encantó. Oye, Biden. Alguien que le mande esto a Biden y a Obama y a Hillary, por favor. Porque aquí no hace falta ni un comando de élite para entrar a esa base y descubrir qué está pasando ahí, ¿eh? O sea, con levantar la patica y cruzar el cablecito, ya entras a la base china y averigua qué está pasando. Óyeme, ¿dónde está Bejucar? Vamos a buscar Bejucar a la vez. ¿Qué piensan ustedes? Muy protegida, muy protegida, no está la base. Dice Harry, eso es puro camusplaje. No, a mí también me parece muy raro eso, la verdad. Eso me parece que el despiste es nuestro. Sí, pero no creo que sea. A ver, puede ser perfectamente, caballero, porque uno piensa que ellos son guau, los últimos en producción. Y a lo mejor ni los chinos saben que están así de protegidos, ¿entiendes? Así de mal, ¿entiendes? O sea, y los chinos le están pagando seguro con tremenda guerra de seguridad. ¡30 millones de dólares al año! Ay, carajo. Ay, yo no sabía que estaba así, yo no sabía que estaba así, porque yo me puse un guau, pero en realidad un poquito, pero las imágenes como tal no la había visto. O sea, esto es el vergonzoso. Mira, tengo aquí el mapa. El mapa de dónde está Bejucar. Vamos a ver dónde está Bejucar. Es el festival de la vergüenza ajena. Todos comunistas, para mí me dan pena. Siempre lo miro, te dan vergüenza. Caballero, es que eso no se cae, de verdad, porque la gente no quiere. Te lo juro. Se dice que aquí está que no, que no es broma. No, Luis tiene razón. Espérate, espérate, señores. Vamos compartiendo. Es que esto es serio. Yo me digo que está en realidad. Esto es un guau y revuelta y tenemos que reírnos por la mañana. O sea, no, ya, imagínate tú. Ya te tiras el balcón para abajo. Mira. Está La Habana aquí arriba, ¿verdad? Y Bejucar está el sur de La Habana, aquí, en este, aquí, ¿ves? Ok. Es donde está Bejucar. Esto que sale ahí, no sé qué cosa será. Pero, eh. La última, mi pyme. La última, mi pyme. Hay una pizzería. Hay una pizzería en Bejucar que se llama Dos Amigos, ¿ok? Pero, ves, aquí, aquí tú puedes ver que está La Habana, Mayabeque y Bejucar está después. ¿Ok? Tenemos alguien, tenemos alguien en el chat de Bejucar, déjenos saber, nos encantaría saber. Dice, pero, ves, aquí está, está más allá de Santiago Las Vegas, Bejucar, al sur de La Habana. Y, como ves, hay una pizzería, hay una pizzería en Bejucar, ¿ok? Que se llama Dos Amigos. No es publicidad pagada esta mierda, ¿ok? Lo siento. Pero salió ahí. En fin, aquí está Bejucar. A lo mejor, eh, yo no dudo, no dudo para nada que ellos estén vendiéndole a los chinos. Incluso que a lo mejor los chinos, eh, a ver, los chinos se dijo, hicieron un acuerdo por miles de millones de dólares, por cientos de millones de dólares. A lo mejor los chinos le dijeron, tú me debes tanto, ok, no me lo pagues, me das acceso a la base. Claro. Y yo hago lo que yo quiera con la base y averiguo todo, o quiero toda la información de la base para mí, para vender yo. Porque como ellos venden información, pues ahora China se la va a vender a Irán, a Arabia Saudí, a Afganistán, a quien le dé la gana a él. Entonces puede ser ese tipo de arreglo, porque yo veo demasiada miseria, demasiada, demasiado desastre en Cuba para que ellos estén cogiendo ni un dólar, la verdad. La verdad. O sea, Anai, que Bejucar fue uno de los pueblos que sonó muchísimo a los... Las campanas de la iglesia, de hecho. ¿Verdad que sí? Hasta las campanas de la iglesia sonaron en Bejucar, hasta los curas protestaron el 11 de julio. Fue un gran pueblo, la verdad. ¿Verdad que sí? Fue un gran pueblo. No sé. Contraseña, levanta la patica. 19 de julio. Digo yo. No sé, digo yo. Digo yo. Qué vergüenza. Por favor. Es que son todos unos ineptos de tres pares, de verdad, de zapatos. Tres pares de zapatos. No obstante eso, ya fuera de broma y tal. Anyway, la realidad es la siguiente. La realidad es que sí hay una base de espionaje chino en Cuba, aunque vi que Parrilla lo negó rotundamente. Es un no me pongo de acuerdo punto con también. Vi por arriba a Parrilla, a Bruno, negándolo. Sí, sí, sí. Hay varios negándolo, todos están negándolo, porque a ellos no les conviene que se sepa eso. No les conviene porque sus amiguitos de la izquierda en Estados Unidos van a decir, coño, ¿entiendes? Estás aliándote con China. A los europeos, a Borrell no le importa que se esté aliando con Rusia, que es una vergüenza. Ellos tienen que estar chantajeando con Rusia, chantajeando con los negocios españoles y con los negocios europeos. Pero los americanos, aquí hay un problema con China, que hasta el propio Biden ha declarado China su enemigo, entonces a ellos no les conviene para nada que se les pruebe esto, ¿no? De todas formas, no, Ferato siempre lo que lo uniga todo, yo siempre lo uniga en todo.